En un día tan especial se sienten ganas de ayudar Hay sonrisas que recuperar con solo una mano extender Hay cosas que pueden cambiar En tu rostro hay felicidad, juntos lo podremos hacer Hay sonrisas que recuperar con solo un granito a cortar Hay cosas que pueden cambiar Y ven te invito a que juntos podamos gritar Que ayudarnos hace muy bien Dame la mano hay mucho por hacer Ven que te invito a cantar Que ayudarnos hace muy bien Vamos que no hay tiempo que perder Y ven te invito a que juntos podamos gritar Que ayudarnos hace muy bien Dame la mano hay mucho por hacer Ven que te invito a cantar Que ayudarnos hace muy bien Vamos que no hay tiempo que perder Y ven te invito a cantar Y ven te invito a que juntos podamos gritar Que ayudarnos hace muy bien Dame la mano hay mucho por hacer Ven que te invito a cantar Que ayudarnos hace muy bien Vamos que no hay tiempo que perder Vamos que no hay tiempo que perder Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video